Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la cocina de Paola. En esta ocasión preparamos esta deliciosa salsa al molcajete que está súper picosa. Ahora si gustan acompañarme, vamos a pasar a ver la lista de ingredientes y el procedimiento. Vamos a utilizar dos tomates. Yo en mi caso estoy utilizando uno y medio porque es tomate grande. Cuatro chiles serranos o al gusto. Un pedazo de cebolla, dos dientes de ajo y un poco de cilantro picado. Vamos a poner a asar los tomates en el comal. Yo los he partido para que sea más rápido, pero los pueden dejar enteros si ustedes gustan. Los chiles, les he puesto un poquito de aceite. Esto les dará un mejor sabor. Vamos a poner también los ajos y la cebolla, aunque estos no los vamos a dejar mucho tiempo. El ajo y la cebolla ya lo vamos a sacar. Ya que los tomates estén bien suavecitos, ya los vamos a sacar. Los chiles se tardan un poquito más. Los chiles ya están listos, ya los sacamos. Vamos a empezar por machacar los chiles, que son los más duros. Le vamos a añadir un poco de sal. La sal es al gusto. La sal es al gusto. Añadimos el ajo y la cebolla. Y vamos a machacar muy bien. Ahora vamos a añadir los tomates. Y aquí ya depende si ustedes los quieren dejar un poco enteros o los pueden machacar muy bien. Le añadimos el cilantro. Y vamos a rectificar el sabor, para si le hace falta amasar. La salsa ya está lista. Ahora yo le voy a añadir una pizquita de orégano. Esto es opcional. Lo molemos bien con nuestras manos. Y ya nada más mezclamos. Pues ya, ya está lista esta salsa. Está muy rica. Eso sí, está bien, bien picosa. Ya la pueden acompañar con unos totopos, con unos huevos, para hacer unos huevos rancheros, con unos frijoles refritos con queso. Bueno, pues espero que esta receta les haya gustado. Si les gustó, por favor denle un like. Suscríbanse si no lo han hecho. Y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.